Para mi cubita yo traigo un sol, lleno de maraca, de caña y ron Para mi cubita yo traigo un sol, lleno de maraca, de caña y ron Que no recuerda la noche, aquella de Tropicana O allá en el Sierra señores, en Infanta, en Las Vegas, frente a la motorizada Cuando me iba pa' la Loi, cuando allá allí me voy Y sin querer terminar, me iba rumbo al Alibar Que lindo aquello y bonito, tomar la quinta avenida Pasar por el barrilito, y así en mi ritmo tumbao Pa' mi playa de Marianao Aquella noche sincera, aquello no tenía fin Me iba a Chori, a Nietzsche o al Panchín Para visitar de vera Y a las seis de la mañana Y ya, pidiéndolo a Cristo Pa' mi playa de Marianao Y ya, pidiéndolo a Cristo A la mañana, pidiéndolo a Cristo Y ya, pidiéndolo a Cristo